Temen por sus vidas. 250 choferes de los buses de la empresa California S.A. paralizaron sus labores para exigir mayor seguridad a sus directivos, ya que en la última semana sufrieron cinco atentados extorsivos con arma de fuego y han recibido amenazas de muerte. Mientras acá el gerente no nos presta una seguridad, no hay garantías, nosotros no vamos a prestar servicio. Estamos esperando a lo que llegue. ¿Ya han tenido algunos atentados en esta semana? Sí, dos carros han sido baleados y estamos esperando que nos den una solución el gerente para poder volver a laburar. Está amenazando, pues, como siempre, ¿no? En el último ataque registrado hace cuatro días, dos sujetos motorizados balearon uno de los vehículos con 15 pasajeros dentro en las inmediaciones de la avenida Manuel Cevane, en Buenos Aires. Más o menos una semana que estamos con la inseguridad. Si suben las unidades, se van a ir de afuera, de repente, sin importar la vida de los pasajeros. Ya tengo 13 años trabajando aquí, señorita. ¿Y cuál es el tiempo que se trabaja diariamente? ¿Cuál es la jornada que ustedes realizan? Son de cinco de la mañana a diez y media, once de la noche. Los conductores de las 125 unidades con las que cuenta esta empresa, de transporte público, que cubre la ruta La Esperanza-Víctor Larco, esperan una pronta solución a esta situación que consideran insostenible. Ahorita la policía no hace nada por solucionar esto. Pero los choferes, como se sienten amenazados, mejor de hecho paramos, que nos atiendan. Acá los directores tampoco no hacen nada, no sé en qué va a parar esto. ¿Ustedes tienen temor por su vida? Claro, pues todos, todos, la mayoría de choferes y cobradores. Si matan uno, dos, ¿quién responde? ¿Cómo harán?